¡Maldito! 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 Esta es la manifestación de las personas que se encuentran en los alrededores del kilómetro 16 del Junquito que en cada oportunidad que pasa alguna patrulla policial, ellos pues con algunas consignas y hasta gritos rechazan la presencia militar en la zona. Esto a propósito del descontento que aseguran tener por la situación actual del país. Reporto para CarabotaDigital.net, Vanessa Rivas. ¡Maldito!